La ciudad de Long Beach fue el escenario de varios hechos de violencia, todo empezó con una pelea entre dos mujeres y casi al mismo tiempo se producía un tiroteo, pero como nos dice Luis Zaragoza, la policía ya estaba en alerta. Carmen, sobre el tiroteo se ha dado a conocer muy poca información, solo se nos dio a saber que hay una persona herida sobre la pelea, bueno, eso se mencionó a través de las redes sociales y la policía lo supo horas antes de que sucediera. Las imágenes fueron captadas por las mismas personas que asistieron al centro comercial para presenciar la pelea, ya que todo se dio a conocer a través de las redes sociales. Tony Cruz, quien se encontraba en el lugar, nos comentó que no vio la pelea, pero sí a varios jóvenes quienes estaban preparando, cubriéndose el rostro, como si algo más iba a suceder. Y cuando estaba con mis amigos noté que había muchos adolescentes con máscaras, muchos grupos grandes, en bolas y caminando mucho, parecía que había mucho drama y muchas cosas pasando al mismo tiempo. Los hechos sucedieron alrededor de las 6 de la tarde, por lo que todas las tiendas del centro comercial de Picaulet decidieron cerrar temprano por seguridad. Sobre la pelea, las autoridades ya estaban al tanto de lo que iba a suceder y decenas de patrullas se encontraban vigilando cerca del centro comercial, por lo que pudieron llegar de inmediato para intervenir y arrestar a las dos mujeres. Fue tanto la presencia policial que causó la confusión de quienes se encontraban en el área. Por aquí usualmente es una zona muy calmada y cuando venimos con mis amigos, nos parqueamos por allá y vimos policías por acá y se nos hizo raro. A pocos metros de distancia del centro comercial se reportó un tiroteo en el parque Lincoln. De acuerdo a información extraoficial, una persona resultó herida y otra más fue arrestada en relación a estos hechos, que varios jóvenes se enteraron de lo sucedido. Sí, apenas ahorita acabo de escuchar de un tiroteo por jóvenes que mandan mensajes que hubo un tiroteo aquí en el skate park de Lincoln. Es el parque que está aquí, que tiene un parque al lado, que también con un skate park. A través de las patrullas se les dio la orden para que se retiraran de la propiedad privada. Las autoridades les dieron 10 minutos a los presentes para hacerlo, o de lo contrario, iban a ser arrestados. Bueno, a estas horas ya las autoridades se han retirado de este sitio. Sobre las dos mujeres que protagonizaron la pelea, se nos informó que se trata de una persona adulta y una persona menor de edad. En la ciudad de Londres, yo soy Luis Zaragoza, Noticiero Telemundo 52.